Esto ocurrió cerca de las 18.30 horas o minutos antes, ya que en el salario toma conocimiento a la policía, se habría suscitado en la esquina de las calles Paraguay y Perón, allí de Villa Mercedes. Las razones por las cuales se habrían peleado este grupo de hombres a prima facie sería, digamos de que en ocasión en que cuatro de ellos, de 18, 22, 23 y 48 años de edad, circulaban en un automóvil Fiat 147 por el lugar, aparentemente este vehículo emanaba abundante humo, esto le habría molestado a las personas que allí se encontraban, entre ellos uno de apellido Fernández, se habría generado una pelea entre estas siete personas y las consecuencias que tuvo la pelea es que el señor Raúl Fernández, de 51 años de edad, está internado en el policlínico, como decía Evolución, Juan Domingo Perón, con hundimiento de cráneo. Allí vive, o allí solía vivir un señor de apellido Rosales, 72 años de edad. El motivo de la presencia del personal policial es que los vecinos percibían olor nauseabundo, es por ello, y paralelamente a ello, que al señor Rosales no lo veían. Es por eso que el personal de la comisaría se hace presente, e inclusive al lugar fue la doctora Virginia Palacio, quien una vez que es encontrado el cuerpo en una de las habitaciones, en un dormitorio, dispuso que las actuaciones las siguiese la comisaría seccional 39, que la causal del deceso obedeció a un infarto agudo del miocardio con falla multiorgánica.